Bueno, vamos a conversar sobre esta etapa que se inicia del proceso constituyente y sobre, por supuesto, los resultados de ayer con los diputados Francisco Undurraga y Mercedes Bulnes. Francisco Undurraga, diputado por el Distrito 11 de la región metropolitana, perteneciente al partido Evópolis. Por otro lado, Mercedes Bulnes, diputada por el Distrito 17 de la región del Maule, independiente que llegó de la mano de Revolución Democrática, un partido de la derecha tradicional, no tan tradicional, porque es un partido joven, pero que representa o está integrando el sector de Chile Vamos. Y por otro lado, una diputada de los partidos que forman parte de la coalición de gobierno. ¿Cómo están ambos? Partiendo por Francisco Undurraga. ¿Cómo lee usted los resultados de la jornada de ayer? Bueno, antes que nada, saludar a quienes nos ven y a la diputada Bulnes y, por cierto, a ti, Lucía. Bueno, fue una, para nosotros, no pensado resultado. Pensábamos que el resultado iba a ser contundente para las actuales oposiciones al gobierno del presidente Boric, pero no en las dimensiones que se dio y en la distribución de la misma. Evidentemente, nosotros vamos a tener que hacer un análisis un poco más tranquilo, una vez ya pasadas estas horas y despertando hoy día lunes, una nueva semana, para ver cómo efectivamente vamos a ser capaces de volver a conectarnos con la ciudadanía para presentarles un proyecto acorde a lo que, por cierto, nosotros pensamos, que sea capaz de empatizar de una forma más real. Afortunadamente, para mi partido, la presidenta él mismo fue elegida delegada constituyente en Gloria Justo, por lo cual nosotros estamos contentos. Somos un partido, como tú dices, joven, un partido pequeño dentro de la coalición de Chile Vamos, pero vamos a tener a nuestro presidente partido como representante en este proceso. Efectivamente. Para usted, diputada Ulnes, ¿cómo lee los resultados de la jornada de ayer? Bueno, yo también quiero iniciar saludando a las personas que nos escuchan. A Francisco, por cierto, que le tengo una gran simpatía. Fui amiga de su padre, porque, claro, yo soy mucho mayor que él. Y a ti, por cierto, también. Y hacerte una precisión, yo fui elegida en una lista de Revolución Democrática, pero representando a Convergencia. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias por esa precisión. Yo pertenezco a la bancada de Convergencia, y sin duda soy la mayor de toda esa bancada. Hay que decir que Convergencia Social es el partido del presidente de la República, además. Por cierto, y por cierto, podría ser mamá de todos mis compañeros de acá. Pero aparte de eso, digamos, me siento muy parte de esta generación que quiere, que busca una, no refundar, sino transformar esta sociedad en una sociedad mucho más democrática, y por cierto, con un acento especial en los derechos sociales, políticos y culturales. Entonces, la verdad es que el proceso de ayer me sorprendió en la cantidad enorme de votos y la fuerza que obtuvo el Partido Republicano. Y exactamente lo que encontré más sorprendente es que fue un partido que no quiso participar del pacto que llevó a este nuevo proceso constituyente. ¿Y de este ni del anterior? Este y el anterior, por cierto, pero en el anterior también tuvieron personas que los representaron en la Asamblea Constituyente, está claro, y personas que jugaron un rol que no es el momento de analizar tampoco. Pero es un partido que se opuso a este proyecto, que no participó en el pacto para llegar a este proceso, y que tampoco aprobó la reforma constitucional que llevó a este proceso. ¿Cómo lo entiende usted? Y cómo lo podemos explicar, porque esto es bien importante, Mercedes, nosotros estamos saliendo a toda Latinoamérica, no solamente a Chile. Entonces, es más complejo poder seguir la información y lograr entender cómo se pasa, por ejemplo, de un proceso plebiscitario, en el que por amplísima mayoría, y las fuerzas políticas también, se ponen de acuerdo y dicen, necesitamos avanzar en una nueva constitución, y en este nuevo proceso, termina ganando un partido que ni siquiera quiere participar del proceso. O sea, quiere participar de este proceso, Consejo Constituyente, pero no firma las bases que acuerdan todas las fuerzas políticas, rechaza el proceso. ¿Cómo se puede explicar eso, Mercedes? Y tampoco hay personas de esta tendencia que formen parte de todo el diálogo que ha habido. Yo lo explico, fíjate, yo lo veo desde una profunda desazón del pueblo chileno. A mí me preocupa enormemente el sentido de desazón que veo entre las personas, la poca preocupación por un proceso que tiene que tener una duración mucho más allá de lo que está sucediendo hoy. Las campañas, todo lo que uno escucha es que están descontentos por la situación económica, por la falta de derechos sociales, por el problema habitacional, por el problema de salud, por las pensiones, por una cantidad de cosas que deben ser trabajadas a nivel de ley. Y hay una preocupación, hay un desconocimiento de lo que significa una constitución, que es un pacto sobre la forma de la sociedad, la forma que revisten los sistemas políticos, cómo nos organizamos, cómo se organizan los poderes, qué es lo que hace cada autoridad, qué papel tiene el pueblo, digamos los ciudadanos, en la decisión sobre las cosas, y por otra parte, cuáles son los derechos sociales, políticos y culturales que se van a consagrar. ¿Cuál es la forma del Estado? ¿Cómo se organiza el Estado? Y eso me parece preocupante, porque parecía que estábamos votando sobre leyes de seguridad. Sí, efectivamente, buena parte de las campañas hay que decirlo, y en particular del Partido Republicano, que ha mantenido su discurso. El país no necesita una nueva constitución, lo que necesita es mejorar la vida hoy, total, y lo escuchábamos ayer, casi como una caricatura de los discursos que se escuchaban previamente, a José Antonio Casta diciendo, el día de mañana todos los chilenos tendrán que trabajar igual, que era como cuando se justificaba antes caricaturizadamente a las personas que decían, yo no voto porque, total, mañana tengo que ir a trabajar igual. Bueno, él lo dijo en su discurso, y efectivamente las campañas estuvieron súper dirigidas al problema contingente y particular que es la seguridad. Pero me quiero concentrar y le quiero preguntar a Francisco Undurraga, a propósito de que ustedes son una derecha nueva, renovada, que venía también primero a desmarcarse de la dictadura, desmarcarse de esa derecha que estuvo asociada a Pinochet, ¿no es cierto?, y que incluso lo reivindicó en sus momentos, ¿cómo hoy es posible desmarcarse? Y en el marco de un proceso constituyente, ¿cómo se puede articular una conversación con esta derecha ampliamente triunfadora, una ultraderecha que, a 50 años del golpe, además, reivindica la dictadura? Bueno, pero yo no creo que más de 3 millones de personas sean fanáticos de la dictadura de Pinochet. Yo creo que aquí obedece a una tecla que tocó muy bien en el Partido Republicano que tiene que ver con el orden, que tiene que ver, digamos, con un país que avance, pero que avance desde el orden. Nosotros creemos que efectivamente hay que generar avance. A nosotros nos hubiera gustado que así como estuvo el Partido Comunista, que en el proceso anterior no estuvo en el acuerdo por la paz y nueva constitución en la época del presidente Piñera, ni lo firmó, pero afortunadamente en esta vuelta si estuvo hubiese estado también el Partido Republicano, habría sido más contundente. Ahora, la buena noticia es que yo espero que el Partido Republicano y los delegados constitucionales que eligió, bueno, provoquen propuestas que sean discutidas y evidentemente ellos tienen los votos o la mayoría de los votos para poder aprobarla, con lo cual si es que hay un real compromiso como dijo ayer, dijeron ayer sus voceros en diversos programas de televisión durante el día y la noche sobre el proceso dado el éxito que ellos tuvieron, bueno, podamos trabajar porque efectivamente tengamos una propuesta que se apruebe en el mes de diciembre. Y efectivamente hay un punto que usted mencionaba, Francisco, y esto es bien importante, cuando usted decía de qué manera nosotros empatizamos mejor con la ciudadanía, pero es una ciudadanía que como, y usted tiene un buen punto, no es que toda la gente que vote por el Partido Republicano efectivamente esté a favor de la dictadura o esté en contra de avanzar una nueva constitución, contingentemente o coyunturalmente es, no es extraño en las elecciones en el mundo y en particular en Latinoamérica que las oposiciones se ganen. Dentro de las oposiciones, como usted mencionaba, lo extraño es la abultada cantidad de votos que recibe el Partido Republicano, pero que además se distancia de una derecha que venía modernizándose, no solamente en la reivindicación de la dictadura, sino que también en algunos valores o formas de entender a las sociedades y a las sociedades modernas. Y ahí la pregunta es cómo también ustedes van a poder marcar esa diferencia. Con miras a que se vienen nuevas elecciones, también en elecciones municipales, se viene en dos años más una presidencial. O sea, en Chile los procesos electorales pasan muy rápidamente y básicamente hemos estado estos últimos cinco años en campaña permanente. ¿De qué manera cree usted que va a ser posible reconectar para esa derecha que es más moderna con una ciudadanía dado los resultados que se vieron ayer? Pero no solamente a esta derecha que usted llama más moderna y se lo agradezco, sino también al centro político y a la centro izquierda si finalmente esta fue una derrota para quienes nos jugamos efectivamente por el diálogo, por quienes nos jugamos por construir un proceso y tenemos que asumirlo así. No podemos decir... Las elecciones en Chile lamentablemente no se ganan sino que se explican. Y lo que nosotros deberíamos partir haciendo hoy día en la mañana es asumiendo la real dimensión de la misma. Efectivamente el Partido Republicano ganó. Si usted suma los votos del Partido Republicano más los votos de Chile Vamos y los pocos votos que sacó el Partido de la Gente da exactamente la misma proporción que tuvo el rechazo sobre el apruebo en el mes de septiembre del año pasado. Luego parece ser que el clivaje que durante 30 años nos acompañó que era el del sí y el no es reemplazado por el del apruebo y el rechazo. Luego nosotros evidentemente tenemos que avanzar. El país tiene que avanzar. La ciudadanía lo está pasando mal. La Constitución no va a hacer que se le solucionen los problemas absolutamente a nadie, pero va a habilitar y debe habilitar todas las políticas públicas que vayan en relación a mejorar y darle la condición de vida a todos los chilenos y a todos los que habitan en nuestra patria. Nosotros vamos a estar siempre atentos a colaborar, vamos a ser proactivos, pero hay que ser claro. El presidente Boric ayer señaló y hizo un mea culpa, pero ese mea culpa no solamente tiene que ver con el proceso que se vio el constituyente anterior. Si tiene que ver también, y yo espero que así sea entendido, como nosotros estamos diciendo que perdimos, porque efectivamente no nos fue bien a pesar de que somos la tercera fuerza que está representada, también tenemos que entender en la política y el presidente y quienes lo acompañan tienen que entender que efectivamente no estamos uno interpretando a la gente de la forma que creemos. No somos dueños de la verdad. Ninguno de los tres fuerzas políticas que hoy día van a construir esta constitución y tres, queda muy lejos y atrás el programa de gobierno del presidente Boric. Ya la ciudadanía se lo ha señalado dos veces. La primera el 4 de septiembre, porque no podemos desconocer que la propuesta constitucional era lo más cercano al programa de gobierno del presidente Boric y fue rechazada de forma contundente y hoy día sus fuerzas políticas tampoco ni siquiera tienen, al igual que nos tuvimos nosotros en el proceso anterior, ni siquiera poder de veto. Entonces, o nos ponemos de acuerdo entre todos para construir y solucionar el tema constitucional o vamos a seguir entrampados en un conflicto que no va a tener salida. El problema es que quienes efectivamente tienen la mayoría para definir el curso del proyecto de nueva constitución es un nuevo partido que es el único que se ha mantenido fuera en todos los procesos respecto de avanzar a una nueva constitución. Así que ese es un desafío complejo. Pero Lucía, tal como lo dijo usted, perdona, con esto termino. Tal como lo dijo usted, bueno, esto es la democracia. La ciudadanía le dio legítimamente, tal como lo dijo el presidente Boric, a el Partido Republicano la mayoría en este nuevo proceso. Sí, ahí es cuando recordamos la frase que usted decía hace un rato, ¿no es cierto? Hay que explicar muchas cosas porque la verdad es que son todas difíciles de entender cuando se considera que una buena parte de la población lo que pidió fue mayoritariamente reemplazar esta constitución y termina ganando un partido, pero que quizás no es por esos motivos, sino que por otros, más coyunturales y contingentes. ¿Cómo responde usted, Mercedes, a lo que señala el diputado Undurraga, diputada Ulnes, respecto de, ¿es este el fin del programa de gobierno ya definitivamente el presidente Gabriel Boric? ¿Significa eso? Yo creo que no. Yo creo que no necesariamente, no tiene que ver eso. Sí nos llama la atención sobre la necesidad de llegar a acuerdos muy grandes, muy amplios entre todas las fuerzas que quieren efectivamente construir un proyecto de sociedad, incluida la derecha, la derecha más tradicional que representa el diputado Undurraga, es la derecha que, digamos, no republicana, por así decirlo, que se ha restado, como digo, y que espero que no ejerza un poder de veto, de manera de que la Constitución pueda efectivamente ser un pacto que nos una a todos. Pero a mí lo que me preocupa más en esta elección, y tengo que decirlo, es el altísimo número de votos nulos y blancos. Claro, 17% de votos nulos y 5% de votos blancos. Prácticamente un 20%, pero además una altísima abstención, porque en el proceso del 4 de septiembre votaron 13 millones de personas y hoy día apenas algo más de 11. O sea, hay una diferencia de 2 millones de votos que sumados a los nulos y blancos hace 4 millones, lo que hace más que el Partido Republicano, sin la menor duda. Entonces, a mí lo que me preocupa es la falta de compromiso de la ciudadanía. Este fue un proceso democrático, sin la menor duda, pero un proceso democrático del que se restó una enorme cantidad de gente. Y eso me parece preocupante, cómo volvemos a comprometer a la gente con lo que pasa en el país. Porque eso es un tema que le compete a la izquierda, a la centro izquierda, a la derecha, a la centro derecha, nos compromete a todos. Porque en un país en que no nos interesa, en que lo que prima es el no estoy ni ahí, es extremadamente grave, porque puede pasar cualquier cosa. Bueno, efectivamente se ha hablado largamente de la desafección de la ciudadanía respecto del mundo de la política. De hecho, parte de los votos de los republicanos se podrían explicar. De esa forma, el único partido que rechaza todo lo que el sistema está coordinando, organizando y llegando a acuerdo entre ellos, las fuerzas políticas variadas, como te señalaba, desde la UDI, un partido relacionado directamente con incluso representantes que formaron parte del gobierno de la dictadura de Pinochet. Por otro lado, el Partido Comunista. Ese amplio espectro formaba parte de este acuerdo. Los republicanos siempre se mantuvieron fuera y de alguna manera captura también ese voto que es de rechazo a la política en su conjunto. Y es quizás el mayor desafío que van a tener ustedes, las fuerzas políticas democráticas que efectivamente todavía creen que es necesario seguir avanzando en una nueva constitución. Quizás es el nuevo clivaje, ¿no es cierto? Acuerdos a los que lleguen y los porcentajes no estén en las derechas o las oposiciones y la izquierda, que es el oficialismo, que fue el único grupo de la izquierda, los partidos más cercanos al gobierno que sacaron efectivamente consejeros, lo que se denominaba centro, que representa esa nostalgia concertacionista, como dicen algunos, no logró ni un consejero. Y ahí quizás el clivaje nuevo es efectivamente los mismos que están impulsando, que han impulsado este nuevo proceso y que van desde la derecha a la izquierda lograr sacarlo adelante. Un gran desafío poder encantar a la ciudadanía con mirar a ese plebiscito de salida. Así es que un abrazo a ambos, mucho éxito también a lo que sucede en sus partidos y a las discusiones que también hoy se están llevando en el Congreso, donde efectivamente ese es el clivaje que se ha armado. Partidos tanto de oposición, de Chile Vamos, de la derecha tradicional, como del oficialismo han podido llegar a acuerdos y avanzar en aquellas materias que les parece importante avanzar. Un abrazo, que estén muy bien. Francisco Undurraga, diputado por el Distrito 11 de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, del partido de Bopo y un partido de derecha más moderno, más actual, más nuevo. Y Mercedes Bulnes, diputada por el Distrito 17 de la Región del Maule, independiente, pertenecida a la bancada de Convergencia Social, partido del gobierno, de hecho el partido del presidente Boric. Muchas gracias a ambos por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Que estén muy bien. Que estén muy bien, gracias. 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 Gracias.